La realidad es brutal y la vida puta La realidad es brutal y la vida puta La realidad es brutal y la vida puta Déjame explicarte como se entra Gritan libertad dándole al verdugo la cuerda Ya me mato yo a la mierda Rodeado de cuerdos no se cura esta locura interna Con la cara light nada me cuesta Pero por dentro vueltas y vueltas Entrenados pa' no hallar la respuesta Guerras de ideas que no te abren puertas El futuro como cebo pa' pescar tu presente Dime si es suficiente No te hablo de lo que a priori parece evidente Te habías olvidado de ti por billetes morados en mente Pensamiento retorcido siempre me la suda Que consumas, que compras, que vendes Estoy dentro de serpientes pa' entender como piensan Aunque a veces me avergüenza camuflarme en este ambiente La realidad es brutal y la vida puta 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 Cinco puntos minutos mirando el fondo del tubo Si lo subo al cubo esto lo relaja al fin y al cabo La encajo en una caja Quedo como un muñeco de trapo Ni un día de baja Disciplina en el bolígrafo El corazón lo grapo como un boxeador que se faja Cabrón el hardcore no es paja Lo escupo en cada lazo si la vida te ultraja Baja cada trago amargo y te resquebraja Una familia al día de embargo Asesinato como en Fargo El libro del Icargo Gritan las voces en mi cerebro No me pesa sin embargo Vengo haciéndolo de largo Vente y lo celebro Camuflaje, color negro En el pesaje lo quemo Memo coge el mensaje No ganas el juego No hay juego Luego el ego eso que te golpea el pescuezo Lo cuezo vivo en un ritmazo Who want it? La realidad es fruta y la vida puta y la vida puta y la vida puta y , la realidad es fruta y la vida puta y No me entienden porque rapeo en sánscrito No se peten, no tienen clásicos, salvan cada manuscrito Muerto por ellos como Jesucristo Chavales de instituto con un móvil que vale con lo que yo subsisto Me considero sustituto aunque sea el capitán del equipo Tu rap disco contra mi estilo discos Magia como isco, clavo mi bandera en el disco sin declararlo al fisco Tu andas Leo, tengo la técnica de los clisco Street fish chico, las letras son dolor que achico Cuando me hago machaco, ya no escribo borracho Hay grasa para el espacho, vivo juntando cacho con cacho Me formando el espacio Rap sheets es lo que manejo Cuanto más me conozco más de todo me alejo Pero a lo mío no me importa lo vuestro Tengo mucho trabajo con lo que veo en el espejo